gente aquí estamos otra vez qué tal qué pasó estoy muy cansado pero he pensado incluso él el bajar a grabar la verdad es que ya lo tenía preparado y la verdad es que me lo he pensado un mogollón el bajar porque hoy estoy reventado de esto que te duele la espalda te duelen las piernas estoy cansadísimo y pero digo bueno yo tengo que tengo que bajar un ratito y grabar hablar un poquito con las llaneras porque si no se me acumula se acumula el el trabajo y hablando de trabajo me gustaría contaros una cosilla a ver cuando salimos los españoles que salimos de daimiel para venir aquí alemania currar entre ellos todos eran amigos yo no los conocía de nada la verdad los he ido conociendo ahora poco a poco tres de nosotros se fueron para el norte para hamburgo y cinco nos bajamos al sur después se añadió otro aquí estamos seis de daimiel y bueno yo vivo con uno más otras tres personas en una casa y a unos más o menos tres kilómetros están viviendo los otros tres compañeros y bueno no cuatro ahora pero es que viven viven con el encargado viven con nuestro encargado con el que con el que estamos trabajando ahora en el asfalto día a día o sea los los cuatro españoles con los que vinimos para acá que no viven con nosotros viven en casa del encargado de nuestro encargado que es como nuestro jefe porque ya los que están por encima ya son los baulater que ya son los jefes que van siempre ropita guapa que no ocurran que no ocurran en el aspecto de que no se ensucian sino que van con su cochecito que tienen sus estudios hablan alemán etcétera etcétera los jefazos y entonces ayer ya ya hemos solucionado el tema de la ropa ya me han dado la ropa que no me habían dado el primer día cuando llegamos aquí ya iba siendo hora casi 40 días después que por cierto hoy hemos cumplido 38 días aquí trabajando para los que no daban ni un duro y que soporten wey y lo que nos queda porque digo que lo que nos queda porque bueno otra vez que nos va a pillar la noche así que nos va a pillar la noche durante el vídeo porque porque la verdad ya son las 8 de la tarde voy voy a grabar hago una completa rápida en un supermercado que cierra a las 10 y me voy para casita y ya me he hecho porque estoy reventado y mañana otra vez lo que decía ayer por la tarde bueno me dieron la ropa pero me la olvidé en la camioneta y la camioneta se va para la casa de los otros chavales con el encargado etcétera etcétera y entonces dije yo bueno no pasa nada me cojo ahora una bici de alquiler me subo hasta allí me tomo una cervecita con vosotros y luego me llevo el pantalón bueno cuando llegué ahí el encargado había pedido una caja a los chavales fueron a comprar la caja una cervecita otra pim pam la gente se fue yendo y me quedé a solas con el encargado y dije yo este es un buen momento para conocer al encargado fuera del trabajo no porque yo ya experimenté cuando estaba en el ejército yo tenía un sargento con el que fuera del curro me llevaba muy bien pero en el curro me hacía cagarme en los pantalones pero que también era un crack trabajando como es el tío este que tenemos aquí que para el trabajo es un auténtico crack pero sabes que le gustan hacer las cosas bien que todo quede bien que no se va a cortar un pelito si te tiene que echar la bronca pero es como tiene que ser yo así lo veo lo más normal del mundo y así me gusta porque así siempre queda el trabajo bien hecho pero me apetecía conocerlo fuera del curro llegó un momento en el que nos quedamos a solas y todavía quedaban unas cervecitas empezamos a hablar de esto de lo otro me empecé a sincerar con él vi que era un buen momento para hablarle sobre cosas del curro que igual en el curro no las puedes hablar porque tienes que mantener un respeto no que fuera del curro no tengas que mantener ese respeto a ver si me entendéis sino que igual puedes hablar de cosas que no hablarías en el curro porque estás fuera del curro y encima os habéis tomado un par de cervecitas y bueno y hablando y hablando y hablando la verdad que yo ya me había dado cuenta en el curro de que a mí no me echa mucho la bronca a mí me trata bien yo veo que hay gente que siempre está regañando a mí nunca me regaña porque yo cumplo pero hablando entre una cosa y la otra me dijo que que iba a hacer cuando yo cuando yo acabase aquí y yo le conté el tema de las perras porque claro él me dijo tú 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 estás casado yo le dije no no dije ni estoy casado ni lo quiero estar no tengo hijos y ahora mismo tampoco los quiero tener esto ya os lo expliqué en alguna en alguna ocasión y entonces salió el tema de las perras no bueno el señor oye lo entendió no dejan de ser dos animales que están a tu cargo que tal para mí hoy para mí ya sabéis que son mis dos amores yo creo que no hace falta ni que lo diga porque lo sabéis de sobra me entra la locura por dentro solo en pensar el día que las voy a ver creo que no va a poder ser a los tres meses y que voy a tener que esperar a los cuatro meses y medio que acabemos aquí porque nadie se ha cogido las vacaciones y que me las coja una más va a quedar un poquito feo no quiero que luego el mes y medio que me queda aquí haya más rollo así que lo más seguro y sintiéndolo mucho con el corazón en la mano sufriendo creo que voy a esperar los cuatro meses y medio y cuando acaba aquí acabé y me voy ya hago lo que tengo que hacer cumplir los objetivos me monto a las perritas en el coche y nos vamos a recorrer las playas de españa que ese es uno de los objetivos que tengo claramente coger a las perritas montarlas en el coche e ir a recorrer con ellas las mejores playas de españa así que oye si paso por la ciudad de alguna llanera y tiene perros y nos quiere acompañar ese día lo que sea oye sin ningún problema y bueno hablando y hablando y hablando me empezó a decir que estaba muy contento conmigo que sí que se me notaba que yo nunca había trabajado en esto y que se nota que vengo de la cocina no sé qué pero que sin embargo también se me notaba que yo venía del ejército respecto a la disciplina al respeto al hablar al arte superior con educación no sé qué y me empezó a decir que si yo quería renovar que al año siguiente podía volver y renovar y ahí sí cumplir los seis meses o sea subir en febrero y cumplir seis mesecitos más la verdad es que por una parte me encanta es un esto esto va a ser un dilema enorme porque va a ser un dilema enorme porque veo muy difícil que pueda conseguir que me dejen quedarme aquí alquilando y una casa y traerme a la bella y a la carol y es que yo creo estoy muy convencido de que sin ellas no voy a volver otra vez no quiero pasarme más tiempo separado de ellas porque como ya sabéis desgraciadamente la vida de los perros no es igual de longeva que la nuestra y no quiero pasar mucho tiempo sin ellas porque luego te arrepientes mogollonísimo entonces esto se lo estuvo comentando y él me estuvo diciendo que era muy difícil que era muy complicado porque al venir aquí teníamos que estar en las casas que ellos nos dijesen porque así nos tenían controlados que sería una situación extraña si los demás están todos en una casa de la empresa y yo estoy en otra por mi cuenta pero que de todos modos que él no ya lo tenía así que que lo intentas igual y yo es algo ahora mismo que porque el sueldo que tengo aquí no lo voy a tener españa no lo voy a tener en españa en la vida al no ser que me vuelva bellotil por no decir traficante o robé un banco o no sé porque hoy cobrar casi casi 3.000 euros en españa fue una cosa imposible al no ser que tengas un trabajo de la hostia pero pero como me dijo el no ya lo tienes igual si consigues alquilarte algo para que puedas tener a las perritas aunque tú pagues el alquiler y sabes que te van a meter mil pavazos por lo menos y son mil euros menos que vas a tener pero es que esos mil euros que tendría menos al mes lo ganaría en el amor de llegar del trabajo y tener a mis perritas en casa o sea yo si fuese por mí renovaría en el caso de que pudiese pudiese traérmelas si no si no ahora que ya sé que cener es una empresa española y que cener también está en españa no sé si haciendo esto pero sé que si hacen placas solares de lo cual me he sacado el curso hace poquito si no pues en otra empresa de las placas solares si no entraría intentaría entrar en alguna empresa de asfalto ahora que más o menos lo manejo es una situación una situación complicada esta esta de 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 las a ver bueno a ver en verdad complicada no es complicada no es porque yo esta vez si me vine y dejé a las perritas allí porque dije bueno va a ser x tiempo no va a ser un par de siempre pero es que si me vengo otros seis meses va a ser otra vez lo mismo y entre una cosa y otra va a ser más de un año sin tener a las perritas y yo creo que eso no lo voy a poder aguantar porque el de menos que aunque haya gente que lo vea exagerado y aunque sí que es verdad que muchos de los trabajadores que tenemos aquí que llevan más de un año tienen hijos tienen mujer tienen familia y están aquí y los echan de menos pero hacen de tripas de tripas corazón y van al curro todos los días no sé sin una situación complicada porque en verdad piensas y dices a ver pero pero es que claro es que es lo que os decía antes es que la vida de un perrito no no son los mismos años ni mucho es que es la quinta o la sexta parte que la vida que puede durar una persona porque el trabajador que está aquí ganando dinero que tiene a sus hijos pequeños en España sabe que esos hijos pequeños van a durar muchísimos años que puede estar aquí los años que dura la vida de un perro y luego llegar allí y poder darles los mejores estudios la mejor vida etcétera etcétera por todo lo que ahorró aquí pero un perro no un perro si tú te pierdes un año de vida de un perro ya te estás perdiendo muchísimo si la vida si un año del perro equivale a siete de un de una persona pues perderme siete años de la vida de mis perras como que no lo contemplo bajo ningún concepto pero bueno es una alegría que el encargado me haya dicho que está contento conmigo porque también os digo que me ha dicho un poquito también con quien no está contento etcétera etcétera no sé qué entonces a ese compañero trabajador con el que me haya dicho que no está contento pues oye intentaré hablar con él que dé un poquito más el callo para que ayudarle echarle una mano para que no llegue el día en el que lo tengan que echar ni le pase absolutamente nada sino ponerle las pilas a ayudarle como compañero y después de esta chapa que os acabo de meter porque vaya chapita así de guay menos mal que estoy cansado si no estuviese cansado yo no sé lo que habría contado aquí pero después de esta chapa de casi un cuarto de hora si es que estas son cosas que me apetecen hablar no ya sabéis como soy soy muy llanero solitario no hablo con mucha gente y cuando cojo el canal pues me gusta porque me dais vuestra opinión me dais vuestro punto de vista son más opiniones no es sólo la mía y coño tengo que aprovechar aquí que ya somos 3.000 gente para tener 3.000 opiniones diferentes sobre algo que para mí es un quebradero de cabeza pero como ya os digo en verdad no es tan quebradero de cabeza porque tengo clarísimo que prefiero vivir con mis perras debajo de un puente que sin ellas en una mansión eso lo tengo más claro que el agua y dicho esto vamos a hablar del último vídeo que he visto de la Antonia con la visita de los infelices que tiene tela marinera y sobre todo alguna cosita que ha subido a Instagram y alguna cosita que sale en el vídeo vamos a comentarlo un poquito que sé que sois marujas que sois cotillas como yo pero aparte de cotillas y de ser marujas hay gente que se olvida pero nosotros no nos olvidamos nunca de que aquí estamos para luchar para luchar por los derechos del niño por los derechos de los animales y por los derechos de esos seres indefensos que no pueden defenderse por sí mismos que no le guste la gente a mí me da igual yo duermo muy tranquilo luchando por estas cosas ¿sabéis cómo no dormiría tranquilo? como hace más de una donando dinero a gente que sobrespone a sus hijos menores empezamos gente una cosita, una última cosita antes de empezar ayer escribí un comunicado de que si alguien necesitaba algo porque no solo me vais a ayudar a mí sino que yo también os puedo ayudar a vosotras a ver, en la medida de lo que pueda en la medida de lo posible, en lo que esté a mi alcance de alguna forma os tengo que agradecer porque en este canal si se tiene en cuenta la opinión de las seguidoras en este canal si se tiene en cuenta lo que opinen los gustos, los problemas de las seguidoras no como en otros canales que les importa una absoluta mierda y ya que me habéis ayudado a llegar a los 3000 y lo que nos queda pues sí que me gustaría que oye si alguna tiene un problema si alguna quiere comentarme algo si alguna quiere mandarme un millón de euros o lo que sea pues oye, que sepa que puede hablarme por mi Instagram hay una seguidora que se llama FatimaCR491 creo que era que buena memoria tengo cuando quiero que me comentó pero chico da más información si puede que ayer no diese mucha información de mis redes sociales y que yo creo que ale como soy Daniel pues ale con solo poner mi nombre ya me podéis encontrar pero es que mi Instagram es Dani Berenguer Dani Berenguer Berenguer con la B y con la G y la U sabes Dani Berenguer a ver, esto no te lo digo a malas si me escuchas si me escuchas da señales de vida ponme un comentario de que me has escuchado no te lo digo a malas sino que no te puedo decir tampoco mucho más sino que si tienes Instagram que busques Dani Berenguer una foto que sale un tío guapísimo con gafas de sol una camiseta rosa pues ese soy yo y si me queréis encontrar en Facebook es Dani Martínez Naranjo porque en un sitio tengo Berenguer y en el otro Martínez Naranjo Berenguer es el apellido del único Dios que tengo yo que es mi padre Martínez Naranjo son mis apellidos reales y es lo que tengo en Facebook la foto es la misma tanto en un sitio como en el otro buscar bien buscar bien que el que busca encuentra y el que quiere lo consigue así que Fátima CR 491 si me estás escuchando Dani Berenguer con B en Instagram Dani Martínez Naranjo en Facebook búscame y si me buscas me encuentras y oye para lo que necesitéis aquí estamos y bueno gente gente eh gente tengo que comentar tengo que comentar que en Instagram eh la Antonia Antonita la moderna Antonita la fantástica cuando quiere eh cuyos de pan de pan tumaca Antonita la moderna le ha dado por subir unas cositas a Instagram como siempre para crear polémica porque le encanta crear polémica crea polémica con sus hijos crea polémica con su suegra crea polémica con su marido ya sabemos que es una persona que si si para crear polémica y para que la gente entre a su canal tiene que llevarse por delante a quien sea o humillar a quien sea aunque sea su marido su madre su suegra sus hijos le da absolutamente igual pero está en un empeño ahora de humillar al Simo y dejarlo por los suelos que yo digo el Simo que hace el Simo no ve los vídeos el Simo porque no reacciona o sea entro a su Instagram lo primero que me encuentro que encima encima ha desaparecido ya ha subido la Antonia ay que bonita estampa una foto a Instagram sin el velo con el pelo suelto que por cierto no es por ofender pero me quejaba yo de mis entradas pero ha subido una foto con el pelo suelto sin el velo y de repente chas ha desaparecido ¿por qué lo hace eso? no os rayéis es para crear polémica es para que se hable de ello es para que la gente le pregunte ¿por qué hiciste esto? ¿por qué subiste una foto? ella sabe de sobra que la critican ella sabe de sobra que la ponen verde ella sabe de sobra que hablan de ella pero a ella le encanta porque es una persona que le gusta vivir de la polémica por mucho que tenga que sufrir por mucho que tenga que humillar a su marido a sus hijos a quien sea de su familia a ella le encanta la polémica y sabe que si no hay polémica en su canal no la vería ni Cristo porque sin sobreexponer a sus hijos y sin crear polémica ¿quién la iba a ver? si ya es un coñazo imaginaros sin eso si ya sabéis que lo tiene que hacer porque su canal se cae en picado y porque no ha llegado con su canal donde le hubiese gustado y entonces tiene que hacer cosas como arrastrándose para humillar a personas de su familia que es triste pero es la realidad voy a su Instagram y aparte de la foto sin el velo que desapareció resulta que me encuentro también un vídeo en el coche donde la mano de Simo porque oye si fuese otro tipo de mano pues igual tendríamos alguna duda pero va conduciendo y se nota a las leguas que es la mano de Simo pasándola por la cara de la Antonia que yo digo yo digo ¿a qué fin subes esta historia así de cariñito con el Simo y luego en el vídeo que acabo de ver que subiste de la visita de los infelices resulta que tu hija F está hablando por teléfono con su padre te lo quiere pasar y tú dices no, no a mí no me lo pases a mí no me lo pases a a tu padre no sé qué tal para qué se pone así de que no quiere hablar con el Simo por teléfono y luego sube eso a Instagram pues os lo digo yo porque es toda una auténtica novela es toda una película es todo un show para el canal para que os rayéis la cabeza para que os compliquéis la cabeza para que os quedéis pensando qué pasa aquí qué es lo que pasa con sus seguidoras que hay muchas seguidoras las pobres que están viviendo esto como si fuese una novela turca que ya no pueden más con tanta incertidumbre y encima ella que es como es y que sus seguidoras o los sentimientos de sus seguidoras le importan un carajo no explica absolutamente nada en qué momento en qué momento ha contado la auténtica realidad de por qué se fue a Marruecos en qué momento ha querido tranquilizar a sus seguidoras y decirles contarles que con el Simo no pasa absolutamente nada no lo explica y no lo cuenta por una simple razón porque si lo dijese porque si lo contase se acabaría la polémica y entonces los vídeos no los vería ni Cristo porque es de lo que vive en el vídeo que acabo de ver no quiere que su hija F le pase el teléfono con el Simo pero que os creéis que cuando no está grabando no habla con el Simo si no hablase con el Simo el Simo iba a querer hablar con ella claro que quiere lo que pasa que estaba grabando y ella es consciente de que en ese momento está grabando y tiene que hacer el paripé tiene que hacer el show a cámara para que quede como que está riñido con el Simo y que luego en el foro empiezan a escribir hay problemas en el paraíso no sé que no pasa nada no es una crítica al foro cotillando ni nada pero vamos a ver está más claro que el agua habla con el Simo todos los días con el Simo no tiene ningún problema no pasa nada esto es un show y un paripé que se han montado luego también porque yo no estoy pendiente del Instagram del Antonio tengo que decirlo también pero si me dan los chivatazos y alguien me dio el chivatazo hoy para que fuese a ver el Instagram del Antonio y ahí me encontré todo este pescado todo este percal etcétera etcétera y bueno al llegar vi lo que vi la persona que me lo dijo dijo seguramente ya están en Bélgica no sé qué eso es un vídeo del pasado igual que una foto que subió con la cara delgada haciendo como que era ese día pero no era ella o sea si es ella pero no actual pero eso lo hace para crear polémica para que habléis de ello para que os reéis la cabeza porque es de lo que vive desgraciadamente vive de la polémica que si tú me dijeses si ella viviese de la polémica de sí misma ok nos daría absolutamente igual pero es que tiene la necesidad de llevarse por delante absolutamente a todo el mundo a sea quien sea incluso los familiares más allegados para crear la polémica y eso sí que es bajuno y triste gente el título del vídeo vienen amigos de verdad jajajaja ¿qué hacemos? ¿nos reímos? ¿o qué hacemos? vienen amigos de verdad dice amigos de verdad los infelices pero esta gente ¿qué se cree? que no vemos los vídeos pero ¿qué amigos de verdad? hija mía si vendió a la cintica para ser tu amiga ahí empieza muy mal la relación que amigos de verdad si te ha llamado cerda en el vídeo hija mía que te ha llamado cerda ha hecho cebando a la cerda si te ha llamado cerda si a cada poco os tiráis puñitas si eso se nota a distancia y se nota a las leguas que es una simple amistad interesada por el bien común es una simple una simple no es que ni siquiera se puede usar la palabra amistad es una relación interesada por un bien común por el bien de que ambas seguidoras las de los infelices y las de las anacardas se junten y vean los vídeos de ellos y así oye que haya más gente más seguidores es una relación interesada porque así son ellas dos son interesadas si no decirme qué persona desde que veis los vídeos sobre todo estas palabras son para las que son ex seguidoras de esta gente a qué personas veis pasar por su vida que después se queden decirme desde que veis a los infelices desde el principio a qué persona habéis visto al principio hace tres años o dos que tampoco te hablo de sabes de 24 años a qué persona habéis visto pasar por el chabolo o por la casa de los infelices o por la vida de los infelices hace como tres años y que hoy en día esté nadie absolutamente nadie porque esa gente no sabe tener amistades ¿por qué? porque son personas interesadas y lo único que van a tener en su vida son relaciones interesadas como la de los infelices con la Antonia simplemente no hay más no hay que romperse más la cabeza seguramente que cuando se separan se ponen verdes entre ellos seguramente que la Antonia cuando queda con la cintica porque queda seguramente que pongan verde a la infeliz y cuando la infeliz se coge la fregoneta y se va con el velino camino para casa seguramente que pone verde a la Antonia pero les interesa les interesa por el tema de las visitas los seguidores las dos son como madre e hija como uña y carne en el aspecto de que son un par de trileras un par de mentirosas estafadoras y falsas y congenian en ese aspecto pero como amigas si no tuviesen el canal de Youtube como amigas no se aguantarían ni media hora tomando un café vamos eso me juego una mano y no me quedo sin ella y como no mientras llegan los infelices de visita y no como no no se iba a desayunar ella unos huevos fritos con jamón oye como no que pesado la comida que coñazo los vídeos de esta mujer todo el día comida y comida y comida vas a los comentarios y por cierto tengo que decir que de ayer a hoy han desaparecido comentarios de una forma increíble o sea la manera bueno ella no porque yo sé que no es ella la que borra sino una amiga suya que gratuitamente se pasa las 24 horas que mira que hay que estar enfermito de la cabeza para estar 24 horas cargando y cargando los comentarios vosotros imaginaros imaginaros la vida que hay que tener para tirarte 24 horas 24 horas porque son 24 horas porque tú escribes un comentario a la hora que lo escribas en el canal de la Antonia que no interese y va a desaparecer tú no lo vas a ver porque tú lo vas a ver igual pero los demás no lo van a ver porque lo han borrado a la hora que sea a las 2 de la tarde a las 5 de la tarde a la 1 de la mañana a la hora que lo pongas como no sea un comentario que interese para el canal beneficioso para el canal va a desaparecer y eso es porque tiene a una persona que no sé cómo es capaz si es que yo no lo haría ni pagándome ni pagándome podría estar yo 24 horas cargando y cargando los comentarios porque me moriría del asco si es que sería un coñazo cómo puedes estar horas y horas cargando y cargando los comentarios para terminar borrando pues de ayer a hoy desde que subió el vídeo ayer miércoles a hoy jueves ha pasado la escoba de una manera flipante la de comentarios que han desaparecido qué tipo de comentarios comentarios respetuosos con total educación pero que claro no dicen lo que a ella le interesa que se diga ella quiere que le aplaudan todo ella quiere que le digan es igual que la infeliz y la infeliz hace lo mismo en su canal y la cintica también y toda esta gente por eso siempre siempre os cuento que mi opinión es que esta clase de personas son son o sea son no sé cómo explicarlo personas que tienen tanta falta de cariño real tanta falta de afecto real que con esto de los canales se han venido tan arriba que ahora mismo están emocionalmente tan arriba que no contemplan bajo ningún concepto que nadie les diga nada malo porque les hundiría esa falsa esperanza de ser alguien en la vida que le dan sus propias seguidoras las que tienen la venda aún puesta pero se ha pasado la escoba de una forma impresionante impresionante ahí decía en un comentario con una seguidora que no tiene ningún problema en volver a operarse por lo del sobrepeso unas palabras ahí súper raras como que no le preocupa absolutamente nada porque claro como no lo tiene que pagar como dijo ella una vez ella tiene otras dos operaciones gratis o no sé qué milonga contó y no le preocupa absolutamente nada fijaros su relación tan tóxica con la comida que sabe que se va a la mierda y le da absolutamente igual y luego es capaz de cogerte en un vídeo y decir que tiene miedo a la muerte pero qué miedo a la muerte vas a tener si sabes que tienes problemas de obesidad y sigues jalando de la manera que lo haces si para desayunarte comes unos huevos fritos un risotto unas patatas brazos de Godzilla y la pierna de King Kong y a la hora almuerzas y a la hora te vas al Burger King y a la hora te comes 300 pasteles y desayunas 40 bizcochos con un café con 16 terrones de azúcar qué miedo a la muerte va a tener una persona así ninguno ninguno pues ahí le decía una seguidora el tema este de que había engordado que si como había engordado que como me va a sentar un poco estoy muy cansado que como como podía seguir pues van desapareciendo comentarios siempre siempre es que tú miras los comentarios a una hora y los vuelves a mirar después ya no están así funciona esta gente yo sé que una yo sé que esta es una de las razones por las que muchas ex seguidoras de la Antonia están aquí porque aquí en este canal si hay libertad de expresión en este canal mucha gente lo puede usar para hablar para hablar las cosas que le gustaría hablar allí pero no le dejan contar porque el llanero borra el llanero borra cuando se falta al respeto a mí o alguna de las llaneras oye si te cagas en la madre de una llanera pues como no te voy a borrar si vienes insultas a mi familia como no te voy a borrar es lógico pero aquí hay una libertad de expresión que no vas a encontrar en esos canales y por eso esa es una de las razones por la que muchas seguidoras de la Antonia están aquí y gente empieza el vídeo empieza el vídeo con la comida etcétera etcétera cuando va a buscar a los infelices resulta que Abel pincha qué mala suerte tiene este chico siempre que conduce lo que yo no sé qué le pasa bueno sí sé lo que le pasa que claro cuando vas cuando vas conduciendo con la fumada del siglo pasas por delante de un taladro y ni te enteras el velino siempre que sale que el velino hay un accidente y va conduciendo el velino o el velino pincha o el velino le pasa algo el velino no sé qué va a jugar a fuego se rompe un pie si es que no se puede no se puede no se puede la hierba buena no se puede y es que recogen a la pareja Bellotil han recogido a la visita y se van a comer otra vez y ahí sí que se han puesto cómo se ha puesto la Antonia cómo se ha puesto de fin a la Antonia ha pedido para comer no sé cuánta comida ha empezado a rajar de las patatas fritas que si ella no quiere patatas fritas de bolsa y lo dice ella y lo dice ella que está todo el día comprando congelados para su casa lo dice ella en Bélgica que tenía el congelador petado de patatas congeladas grisantes congelados y churros congelados pero ¿dónde me vas Alma de Cántaro? cuidado ahora la princesa de Camboya que quiere las patatas que se las corta aprenda a cortar patatitas primero aprenda a cortar patatitas primero ponme di pan ponme di pan aprenda a cortar patatitas primero y luego exige que cuando vas a un restaurante te pongan las patatas que no sean de bolsa cuidado con la princesa de Camboya y todo esto es a quien donáis dinero a la princesa de Camboya que exige que en un restaurante no le pongan las patatas de bolsa porque claro las va a pelar ellas las va a pelar ellas las va a cortar ellas porque que si te sale muy caro que no sé qué si es que ella lo que decía era que salía más caro de bolsa que de la otra forma sí de acuerdo pero es que de la bolsa es abrir la bolsa y echarlo a la freidora y de la otra forma te tienen que pelar la patata y la tienen que cortar a tu gusto por eso por eso en la mayoría de restaurantes y de bares al no ser que sea en la mayoría yo he trabajado varios y la mayoría siempre van a ser de bolsa porque se gana mucho tiempo etcétera etcétera pero nos vamos a poner tiquismiquis Antonio cuando no sabes ni pelar una patata ponme de pan no sabe ni cómo se dice patata en francés ya que presume tanto de ser tan tan culta la tía que dice que pomes patata y quiere que en un restaurante no le pongan las patatas de bolsa la tía la que cuando está en Bélgica a sus hijos solo los alimenta de bizcochos y de congelados cuidado con la princesa de Camboya que se ha comprado una casa ya se crea aquí en Marajá pero cómo se ha puesto se ha puesto fina comiendo después de haber desayunado esos huevos fritos con jamoncito cómo se ha puesto para comer con los belloteros que si un poco de aquí un poco de ahí bueno ya cuando ha visto la zona de los dulces cuando ha visto la zona de los dulces se le han puesto los ojos como farolas ha dicho madre mía ha dicho madre mía que esta es la mía aquí los postres esta mi zona joder como que no se pedió solo uno si luego ha repartido porque le han empezado a pedir para probar y todo eso pero se ha pedido su buena comida y sus buenos postres y justo en ese momento es cuando su hija F está hablando por teléfono con su padre con Simo Simo quiere que se ponga la Antonia y la Antonia dice no no a mí a tu padre no me lo pongas no me lo pongas cómo se puede ser tan sinvergüenza cómo se puede ser tan sumamente sinvergüenza de al padre de tus hijos que los cuidaba mejor que tú y los quería más que tú cómo se puede ser tan sinvergüenza de saber que estás grabando y decir eso y decir eso a cámara para que lo escuchen las seguidoras cómo se puede ser tan sinvergüenza de dejar tan mal al Simo de humillar tanto al Simo tan solo para quedar tú por encima para crear polémica para tu canal cómo se puede ser tan sinvergüenza de decir algo así a cámara es que es increíble y sigo preguntándome el Simo qué hace pero el Simo por qué no reacciona pero no dicen tanto de los hombres marroquís que hombre que si la picha marroquí no me acuerdo ya cómo era el refrán ese pues hijo no será el Simo porque madre mía yo no hubiese aguantado ni la cuarta parte de lo que está aguantando el Simo humillándolo ahí en el vídeo soltando eso de no a mí no me lo pases para luego hacer el paripé en Instagram y subir un vídeo ahí con su mano rozando su cara seguidoras de la Antonia que me escucháis si con estas cosas si con esta novela falsa si con esta novela turca todavía no abrís los ojos y todavía no os dais cuenta de que se está cachondeando de vosotras yo no sé cuándo os vais a dar cuenta si no os dais cuenta aquí yo no sé cuándo os vais a dar cuenta es flipante que no hay cosa que más deteste que ir a un restaurante y que le pongan patatas de bolsa dice la princesa de Camboya anda tira pa casa moza anda tira pa casa en fin la humilde Antoñita la humilde la que no soporta que en el restaurante le pongan patatitas de bolsa Antoñita la humilde más falsa que una moneda de chocolate gente que cara tiene que personajes en verdad si es que en realidad es mala las cosas que hace los comentarios que tiene y que haya gente enganchada a esta persona es surrealista es que en algunos momentos lo piensas y es que esas seguidoras me llegan a dar incluso pena porque luego el día de mañana reaccionan y se vienen para acá pero han perdido mucho tiempo a ella ya han perdido tiempo de su vida apoyando y donando dinero a una persona que no se lo merece absolutamente nada porque para la persona que dona dinero Antoñita puede ser la caña pero es que para Antonia la persona que le ha donado el dinero es una auténtica mierda es una moneda con patas es un billete con patas es lo único que le importa de vosotras vosotras que le tiráis halagos eres mi mi heroína dice mi heroína mi heroína pero en qué cabeza en qué mente puede pasar el decirle a una persona como la Antonia eres mi heroína eres mi heroína una persona que desayuna a las 12 o a la 1 de la tarde que se gana la vida vendiendo a sus hijos en una red social de quién va a ser heroína es que me dais hasta pena porque con un comentario así sobre una persona así lo único que demuestra es que no estáis muy bien del tarro no estáis muy bien del tarro para mí mi mi héroe mi héroe es mi padre para mí mi héroe es mi padre que se separó cuando yo tenía 11 años luchó para que yo me quedase con él no sabía el tío ni hacer un huevo frito y en dos o tres días era el mejor chef del mundo porque tuvo que tirar a cuestas con todo porque después de haberse separado con los problemas que hubo con lo dura que fue la separación cogió a sus hijos y dijo no pasa nada aquí estoy yo vamos a tirar para adelante con todo eso sí después de pasarlo como el culo yo a mi padre a mi padre le escuché le escuché llorar en su habitación durante un puto año entero un año y aún así tiraba para adelante por la noche lloraba y por el día tiraba para adelante y no faltó a trabajar nunca por la noche lloraba y por la mañana se le mandaba para ir a trabajar y por el mediodía nos hacía la comida y por la tarde a mí me llevaba al fútbol a mi hermana donde sea eso es un héroe ese es mi héroe mi padre que hubiese dado la vida por mí si hubiese sido necesario y por el cual la daría yo ahora mismo si fuese necesario eso es un héroe no la Antonia Antonia una heroína de qué cómo por qué qué méritos hizo qué méritos hizo para ser la heroína de nadie ninguno gente despertar abrir los ojos estáis perdiendo el tiempo estáis perdiendo dinero estáis perdiendo el cariño que le dais a esta gente dárselo a vuestras familias reales que a la hora de la verdad cuando tengáis un problema vuestra familia real es la que va a estar ahí no la Antonia la seguidora de la Antonia que le dona dinero pensando que la Antonia le tiene algún tipo de afecto cuando esté en el hospital toda jodida que Dios no lo quiere y todo el mundo seamos eternos pero cuando esté en el hospital toda jodida no va a ser la Antonia la que va a ir contigo al hospital va a ser tu familia real a esa familia esa a la que tienes que darle el cariño que le das a la Antonia a esa familia esa con la que tienes que perder el tiempo llamándole heroína y no la Antonia despertar gente despertar que va siendo hora si es que hasta en los detalles se está comiendo un trozo de tarta coge la cautar le pide un cachito ¿veis que le ha parecido mal? le da pero le da sin ganas al final ha tenido que darle a Tokiski pero cuando le pide la cautar ya suelta él ya está pidiendo la cautar si es que a quien se le ocurre hija mía a quien se le ocurre cautar pedirle a la Antonia un trocito cuando está comiendo dulce te come la mano no puedes a quien se le ocurre y aquí es cuando llega comentario surrealista donde a la otra protagonista del vídeo a la otra protagonista de todos estos canales la infeliz se le ve también se le ve el plumero y demuestra también la clase de persona que es con el comentario que hace y aquí es donde yo os demuestro que en realidad es una relación interesada y ahora me diréis es una broma no sé qué una mierda una broma alguna persona que ha tenido obesidad mórbida como puedes decirle ese comentario me he partido el culo la verdad que digo joder por lo menos ha sido una leve sonrisa ha sido pero ya está pero por lo menos hacía mucho tiempo que no veía un canal un vídeo de esta gente que por lo menos me sacase una sonrisa aunque sea esta pero me la ha sacado porque he dicho madre mía madre mía si esto se lo dicen en la cara entre ellas que se dirán a las espaldas pues no coge la infeliz y en este momento que están aquí de tarta pa ti tarta pa mi prueba tu de aquí prueba yo de allá pim pam pum toma la casitos coge la infeliz claro le ha tenido que decir 40 veces a la Antonia prueba de aquí prueba de aquí porque no le hacía ni puto caso y en el momento que hace caso y la Antonia prueba de la tarta de la infeliz la infeliz ha soltado cebando a la cerda que digo esta gente no es normal esta gente no es completa pero como le puede soltar ese comentario a una persona que supuestamente tú quieres hacer creer a la gente de que esa amiga cebando a la cerda le dice sabiendo que está grabando toma ya pullita le ha llamado cerda en toda su cara cebando a la cerda madre mía la infeliz ahí punto punto y mini punto pa el equipo de la infeliz hostia esta gente si a la cara se dicen esos si a la cara le dice cebando a la cerda imaginaros lo que puede decirle a las espaldas imaginaros gente y bueno lo de la Antonia dando tarta a la niña de 10 meses tendrá hora ¿no? o por ahí o qué dándole tarta a esa niña a fin de que no te cebas tú ya bastante ¿para qué quieres cebar a una pobre criatura de 10 meses? que yo ya os digo no entiendo mucho de bebés sí que he criado a varios hermanos pero no me acuerdo ahora mismo sinceramente yo no tengo aquí la memoria no soy una esponja para exprimirlo absolutamente todo pero que alguien me lo diga si alguien tiene aquí bebés o ha tenido y se acuerda o alguien tiene suficiente conocimiento sobre esto es bueno darle la tarta así a una niña de 10 meses que igual sí no lo sé y como no lo sé prefiero no comentar nada pero hija si ya te cebas tú bastante ¿por qué quieres cebar a nadie más? deja de cebar a la niña deja de cebar a tus hijos que esa es otra esa es otra tanto cuando están comiendo como cuando la Antonia lleva a su casa a la infeliz para enseñarle su piso qué manera de grabar a la niña pequeña bueno en este caso a las dos niñas pequeñas qué casualidad gente qué casualidad que se van la Antonia y la infeliz a ver el piso y qué casualidad siempre estratégicamente qué casualidad que se han llevado las dos a las dos pequeñas ¿por qué? porque antes de grabar han dicho mira nos vamos tú y yo que somos la protagonista de cada canal y nos llevamos cada una a nuestra hija pequeña y mientras yo te enseño el piso grabamos a las niñas en varias ocasiones porque hay que contentar a nuestras enfermitas con nuestra favorita sobre exposición a nuestros hijos menores porque infeliz estoy poniendo la voz de Antonia como si fuese como si fuese Antonia porque Carlota tú y yo sabemos lo que venden este canal sabemos lo que quieren nuestras seguidoras es ver a nuestras hijas más pequeñas nosotras tenemos que vender a nuestras hijas en las redes sociales para poder sacar dinero qué triste qué triste qué triste que todo esté tan estudiado que todo sea tan estratégico para que tengan que salir las niñas en el canal qué triste qué triste la sobreexposición qué triste qué triste que para ganar dinero tengan que vender la privacidad de sus hijos de sus hijos menores ante miles de personas sin saber nunca quién está al otro lado de la pantalla qué triste que esto sea una y otra vez una y otra vez una y otra vez y bueno le enseña el piso ahí a la infeliz eh veis el pisito ese ¿no gente? pues el pisito lo estáis pagando también vosotras con las donaciones que hacéis y dice la tía es la vida que me merezco pero ¿qué vas a merecer tú cantinflas? ¿qué vas a merecer tú? ¿qué va a merecer una persona? una persona que sobrespone que vende a sus hijos que humilla a su familia una persona que sube a Instagram una historia con el simo y luego en el vídeo lo humilla quedando ante sus seguidoras como la flower power máxima que no quiere hablar con su marido por teléfono súper súper femenina súper feminista súper de todo pero humillando a su marido ¿pero qué se va a merecer una persona que llama muerto de hambre a su marido? ¿pero qué se va a merecer una persona que le llama discapacitado mental a su hijo? ¿pero qué se va a merecer una persona que pasa por Barcelona y no es capaz ni de ir a ver a su familia enferma? ¿pero qué se va a merecer una persona que va a Barcelona y para un ratico que tiene con su familia no deja de humillar a su familia? ¿pero qué se va a merecer una persona como tú? ¿qué se va a merecer una persona como tú? no se merece absolutamente nada lo único que te mereces es lo que está pasando con tu canal que se está cayendo en picado eso te mereces eso sí os dais cuenta ¿no? os dais cuenta ahora de la verdadera razón por la que ha ido a Marruecos esta es la verdadera razón ahí tenéis la verdadera razón con estos comentarios de esto es lo que merezco el presumir del piso no sé qué bla 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 esa es la auténtica razón ha llegado un momento en el que está tan obsesionada con ser lo máximo está tan obsesionada con ser una persona rica con ser más que los demás con ser un ser superior que ha tenido la necesidad de ir a Marruecos para sentirse por encima de las personas que tiene alrededor porque en Bélgica a pesar de ganar el sueldo que ganaba con YouTube solo era una persona más con una casa corriente en Marruecos sabe que con el sueldo que tiene va a ser un ser superior porque ahí el sueldo medio del mes son 300-400 euros y ella de YouTube va a seguir cobrando por encima de los 2000 ahí va a ser una persona adinerada de boah yo tengo este piso porque me lo merezco yo soy la mejor puedo ir a comer y ni siquiera mirar lo que me va a costar la comida porque lo voy a poder pagar igual ya siento que este piso es mío y me lo voy a comprar porque me lo puedo comprar por esto se ha ido a Marruecos gente no le deis más vueltas que casualidad que casualidad que cuando cobraba 4000 euros o 4000 y pico si contamos o 5000 incluso si contamos los 1000 y pico euros de ayudas que tenía por los hijos que casualidad que en ese momento no se quería ir de Bélgica su canal ha empezado a tener menos del 50 o más del 50% menos de las visualizaciones que tenía antes ha pasado a cobrar de 4000 y pico a 2000 euros por el canal y ahora es cuando se va a Marruecos porque está tan podrida por dentro como persona que tiene la necesidad de estar por encima de los demás y como tiene la necesidad de estar por encima de los demás que ha dicho pues para esto me tengo que ir a Marruecos donde hay mucha gente pobre donde hay mucha pobreza donde donde el sueldo medio son 300 o 400 euros me voy a Marruecos me voy a Marruecos y ahí soy un ser superior esta es la verdadera razón por la que se ha ido a Marruecos lo está demostrando con estas cosas esta gente está tan podrida por dentro que culpa de esto la tienen sus seguidoras por haber ensalzado tanto a personas que no son absolutamente nada es que no son una mierda pero las habéis alabado tanto les habéis aplaudido tanto les habéis llenado tanto los bolsillos de donaciones innecesarias a personas que cobran más que vosotras las que donáis que estos monstruos son los que habéis creado personas que para para cubrir su satisfacción su satisfacción personal de sentirse más que nadie les da igual llevar a sus hijos a vivir a Marruecos a pesar de que allí no van a tener futuro ninguno porque lo sabe pero le da absolutamente igual porque el monstruo que habéis creado necesita sentirse superior al resto de la gente allí donde esté porque en sus infancias han tenido una infancia y una adolescencia tan vacía que ahora el vacío ese lo quieren cubrir con joyas y ser más que nadie aquí tenéis la verdadera razón aquí tenéis gente la verdadera razón por lo que se ha ido de Bélgica a Marruecos porque en Marruecos es adinerada y en Bélgica era una más y ser una más después de estar acostumbrada a ser más que nadie no lo puede soportar pero eh esto no dura toda la vida porque esto te pudre por dentro está podrida por dentro tiene una relación tóxica con el dinero con la comida con todo la relación tóxica que tiene con el dinero reconocido por ella misma que no lo digo yo la relación tóxica que tiene con el dinero le ha llevado a llevar a sus hijos a llevarse a sus hijos por delante a atropellarlos en su vida dándoles un futuro de mierda llevándoselos a Marruecos y no me digáis que no porque por algo salen todos los chavales de allí escopetados simplemente por la necesidad de cubrir su satisfacción de ser mejor de sentirse superior a los demás esta es la verdadera razón gente no la escucháis en el vídeo decir que ese era su sueño su sueño era ese ir a Marruecos y tener una buena casa para sentirse superior a los demás si es que os lo está diciendo ella no lo digo yo os lo está diciendo ella en el vídeo ese era su sueño y como ese era su sueño esa fue la verdadera razón por la que se ha ido a donde se ha ido gente ahí lo tenéis y bueno un vídeo humillando a Simo un vídeo con esa falsa amistad un vídeo en el que ha sido llamada cerda por su querida amiga y un vídeo gente en el que se ha demostrado ya no hay ninguna duda ya no cabe duda ya no os quebréis más esas cabecitas que ha sido el vídeo donde ha demostrado claramente la razón por la que se fue de Bélgica a Marruecos y qué triste gente qué triste que la razón sea esa qué triste que existan personas que quieran cubrir sus necesidades qué triste mejor dicho que haya madres que quieran cubrir sus necesidades por delante de la de sus hijos qué triste gente y nada yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy no sé lo que va a durar pero estaba hablando un cachísimo así que yo creo que va a ser larguito porque encima al inicio del vídeo se me dio ahí un coñazo de la hostia pero está bien también que os cuente que os cuente cómo va Alemania cómo van las cositas a ver si este fin de semana puedo ir a darme una vuelta a algún sitio diferente que no sea siempre el lago o o o o o o o o lo que sí puedo hacer este fin de semana es ir a la zona del lago pero por la noche a ver qué tal es eso por la noche porque lo tenía pensado para el fin de pasado pero al final los cabrones estos me liaron así que creo que va a ser lo que voy a hacer este fin de semana y sin más preámbulos gente como siempre os digo nos escuchamos nos leemos debatimos y bailamos chao chao un saludito despedida desde las calles de Freitsaffen desde las calles de Alemania que os vaya todo genial qué casitas tienen algunas madre mía es el sueño germano gracias chao 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 chao